Kosami, líderes en soluciones financieras. ...partido pero no se nos dio, la verdad que nos vamos con el punto, adiós. Bueno, es cierto, no se ha ganado, pero tampoco se pierde, ¿y eso cómo lo toman ustedes? No, muy bien, sabemos que el hecho de no haber perdido y haber sumado es importante. Estos tipos de partidos son, en una cancha como Malacatán es bastante difícil, y pues bueno, nos vamos satisfechos con el trabajo. Muchas gracias. Edward, bueno, al final dos puntos ya en la tabla. Sí, la verdad que siempre es importante sumar, creo que el no perder también nos genera confianza, mantener nuestro arco en cero es importante, sabemos que los goles en cualquier momento se pueden venir, tratamos de hacer un partido inteligente donde en el segundo tiempo tuvimos ocasiones contra golpes donde pudimos liquidar, pero así es el fútbol y ahora nos vamos tranquilos con el empate. Muy fácil, el clima en el primer tiempo fue duro, las llegadas constantes de Malacateco, también y bueno, la intervención del guardameta fue importante hoy, Álvaro García. Sí, la verdad que Álvaro anduvo muy bien el día de hoy, la verdad que nos ayudó bastante, a pesar de que de su edad, yo creo que todavía tiene para mucho más, es importante para nosotros en el arco y espero que siga así y pues nosotros, como te digo, es importante mantener el cero siempre y en cualquier momento pueden venir los goles y vamos a empezar a sumar de tres. ¿Y usted no sumaba acá en esta cancha desde hace rato? Sí, eso, como te digo, es importante sumar y hoy lo hicimos, el esfuerzo fue bastante desgastador, pero nos supimos parar y yo creo que eso fue la clave. Gracias, Edward. ¿Cómo fue el recibimiento al final del público acá de tu ex equipo? No, algunos mal, algunos bien, otros ahí, pero siempre yo cuando estuve aquí siempre traté de dar lo máximo, como siempre en cada club que me encuentre, yo trato de hacer lo mejor de mí y ayudarle al equipo y bueno, yo la verdad que hago oídos sordos a esa gente y yo me enfoco en lo que tengo que hacer dentro de la cancha. Nos agarraban toda la segunda pelota y quieras o no te vas metiendo, ¿no? Y al segundo tiempo, Lacho nos dijo que saliera a mamá, que arriesgáramos, se notó que nos dejamos mal en el terreno de Malacatán y alguna chance tuvimos, bueno, nos parejamos el partido, ¿no? ¿Y a poco conociendo con tu última línea? Sí, bien, son muchachos que trabajan, que van para adelante y con gente que va para adelante, esto es más fácil. Ándaro, bueno, en el primer tiempo fuiste vital ahí para evitar las anotaciones, ¿el segundo tiempo no se diga también? Sí, el primer tiempo estuvo complicado, nos paramos muy atrás, defendimos muy cerca de hablar con nosotros y no costó, nos agarraban toda la segunda pelota, patearon mucho de afuera y bueno, este es un equipo que conoce muy bien la cancha, sabe jugar por algo, jugó una final, ¿no? Este es el subcampeón del torneo anterior, así que algo tendrá. ¿Algún problema ahí en la finalización del partido? Sí, ahí Enzo me agarró el codo con los tacos y me hizo un poquito de palanca para atrás el codo, ahora está frío, vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora prepararse porque se vendrá partido para viernes. Sí, ya sabemos que ahora el viernes jugamos, así que lindo, lindo, lo más lindo que hay en el fútbol es jugar, así que esperemos que llegue rápido. ¿Al final terminás como la figura del partido? Porque de no haber sido por tus intervenciones, Malacateco hubiese ganado. Creo que por el primer tiempo, el segundo tiempo creo que nosotros mejoramos, creo que ya yo no intervino tanto, creo que tuvimos más chances, llegamos un poquito más y tuvimos la pelota, así que yo estoy contento por mi trabajo, contento porque me ha costado, porque estoy en una institución grande y yo quiero hacer las cosas bien. ¿A alcanzar y recuperarse? Sí, así es, esto hacía que ya a ver qué pasó, si no pues una coger y seguir. Ok, gracias, hasta luego. Vamos arriba. No, 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 no. ¿Cómo estás? Ahí mismo. Trabajé durante 12 años en una venta de repuestos para diferentes empresas, me casé muy joven y lo que ganaba no me alcanzaba. Soñaba sacar a mi familia adelante, pero la situación era muy difícil. Llegué al punto de pensar en irme a los Estados Unidos. Recordé las palabras de mi madre cuando aún vivía y me decía, hijo, en este país se puede progresar. Mi madre me dejó un terrenito y pensé que yo podía tener mi propio negocio y salir adelante. Me propuse poner mi propio negocio. Al comienzo fue difícil, pero con los préstamos de Cosami, pude salir adelante. Lo que más me gusta es que cuando vendía bastante, podía adelantar mi préstamo sin que me cobraran de más y mi cuota bajaba mes a mes. Hoy en día ya tengo mi propio negocio y ahora quiero empezar a construir mi casa gracias a los préstamos que obtuve en Cosami. CUCRO Música 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 Gracias por ver el video.